bueno amigos ya acá estamos lo que es en la playa el mar como le llamen venimos con toda la bandita con todos y pues David que nos hizo el favor de traernos pues ya estamos acá y están todos acomodando el carrito y pues adentro va el y pues vean como está el mar allá está chulo acá ahí pusieron el carrito no parquearon ni nada ahí déjalo de ahí está bueno ahí está bueno se vienen a vivir aquí doña Eva miren el rancho doña Eva esta es la isla bueno pues ya miren como bajamos nosotros buenas tardes tortillitas calientes papas pollo granjero buenas tardes buenas tardes Dianita es arena de del mar no no había venido para acá como nos tiramos por la isla para no pasar el barco el barco el barco la lancha la lancha la canoa la lancha yo no conocía pero yo estaba viniendo a lavar ahí a las personas necesitadas por acá entonces conocí todas las entradas de allá a las de aquí y hace como tres años que no he venido y yo venía así crucerá que me acuerdo y me metí y llegamos pero así se acordó ah sí acorde hola jajaja 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 la melo donde me he encontrado? de coco de coco calidad aquí ustedes nos tienen una chompita no hay nada nosotros estamos reinando de estas horas de la tarde bueno bueno pues vamos a comer antes que todo pues gracias ahí a Don Israel Agostini gracias nos dijo Elida por qué no se van ahí a relax comen algo y aquí estamos nosotros compramos piezas de pollo porque aquí nosotros creo que ventan ventan no sé si hablamos la hora creo que no está silencio piezas de pollo y tenemos acá las tortillas acá las tortillas las tortillas las platas los platos los vasos los vasos ay los vasos de verdad será que me encuentren adentro los litros de gaseosa que se sacaron ah y también los vasos? o los sacó los vasos? allá se sacaron en el otro lado chicas ahí están ahí están ajá y Adriana que te meten ahí vamos a poner la boca jajaja y como siempre aquí el que nos hace el viaje sí el chofer profesional de todo un saludo para todos los que nos ven espero que Dios se encuentre muy bien gracias por siempre apoyarnos yo estaré eternamente agradecido con ustedes por siempre estar con Élida y con nosotros gracias a él y vos con nosotros cualquier cosa nuestro chofer llámenos ahí contesta te dejo cinco llamadas perdidas nos dicen vayan a comer otra vez saluda a ella del fin azul del fin azul de fin azul y a Israel Acostini Israel Acostini en el Costini y nos dicen al otro lado y también se vino los familia se vino Elida se vino toda la bandita se vino toda la Bandita Gracias, gracias por acompañarnos El mercado Imagínense Solo para esta mesa La mesa del rincón no es No hay pena, ahí con la hora Solo nos vamos a mirar La mesa del rincón Como la hemos traído el mercado Se van a tomar a mojar Y si no nos dan un costillo Y no nos dan comida La dejamos perder Solo que es cerquita El arroz y como trae Más de que no le gusta Queremos traer un costillo Allá, a ver En la lancha En las olas En las olas La esposa de él, saludos para doña Silvia Yo quiero ir al mar Le decían un mensajito Me mordió un tiburón Y que ese muñeco Me mordió un tiburón Y que ese muñeco lo estaba mordiendo Pero bien Bien servicial Y bien Pues Graciosos a la vez Los hacen reír Yo quiero ir a un lugar Que tú vayas y estés Que leen Y a David Vamos a ver Te voy a acompañar Y la vamos a llevar A David Ella no conocía No, pocas ocasiones Que está venido por aquí Ah, calidad Nosotros la conocíamos aquí Ni yo Yo nunca había venido aquí Solo en Tecoate Yo nunca había venido aquí también Ah, adelante Pues Pero si ustedes Aquí para allá No, allá hay un barco Pero aquí no hay cuatrimotos Sí, no para nocharlo Pero está bonito aquí también ¿Te gusta? Sí No, cuatrimotos no pesan tanto Ya, verdad Se nos puede quedar el carro ahí Entre la arena Ya nos lo sacamos Ay, no De verdad será bonito Agarren los platitos chicas Miren por acá, por acá Tenemos las Ajá, que va a ser Que se me vaya a volar Aquí lo que pasa Mucho aire hay Por las olas Lo bonito es de aquí O sea, si te pones en el sol Sentís calor Ajá Frío Imagínate vos ¿Sabes? Oyo ¿Sabes? El mero, mero No es por nada Pero Hoy tenemos hambre Traemos todo Solo tres Cositas de ensalada Había así Yo que me pateé Jalazo todo el pollo Y el mojito No, pues ya un poquito Cada una No, pues ya hay para Todo, pero ¿Qué tengo que la salsa? Ajá ¿Qué hay? Aquí hay más, ¿ves? ¿Más cosa que viniste? ¿Cómo te desayas? Aquí vienen las Las salsas Las salsitas Y los chiles Sacalo de ahí Vamos a poner una pieza En cada uno Sacalo Ah, su me ya está caliente Sacalo, pues Tres dulais Tres dulais Sí, pues Y venimos Ya llegamos A la playita Saludos A nuestro amigo Langostini Así es Israel La Costini Israel La Costini Israel La Costini Gracias por Estar ahí Conmilia Un saludo Cordial Y con todo Nuestro corazón Le mandamos saludos Ahí Que todo le salga bien Todos sus proyectos Sí Su negocio Su negocio Que sea muy prosperado Yo sé que todos van a hacer mal con el perro Si, ellos hacen su Téril Eso es bueno Si me adoptan Yo los ayudo Yo los chocaré Yo los chocaré Yo los chocaré Yo quiero que me adopten Yo quiero que me adopten Que me adopten Papitas, papitas Me adopta Me adopta Dice que también las patojas quieren que si me se adopten sea para Ay Se me pato a hacer No, papá Se me van o no Haz nego Sí, pato No, dice no 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 Que no De nada No Que la mierda Jajaja Jajaja Hola, querida La vela No Vale, sirvo, ¿eh? Ajá Solo Digo A pierna Yo A pierna Voy a poner ahí el margen Para Pierna No, pechuga Yo no lo yo Acá está Pierna Pechuga Y más cuadriles Viene un poquito de todo Yo sí lo voy a molestar con una pierna Pero si alguien más quiere Se la va ¿Qué está? Puedo salirte salto Jajaja Hay mucha pierna comida Jajaja Es que yo Cuando nací Estaban repartiendo pasas Jajaja A mí Le pasaron las Las patitas del venado Es que había una Una vecina Tenía unas patitas de venado Entonces cuando él era chiquito Se lo pasaban los pies Y después se corre Pero Es duro, duro Y porque es alta también Ay, lo sé Te han quedado Ella se vuela por el aire ¿Cómo, don David? ¿Cómo, doña Lulia? Ahí hay pierna ¿Y ahí pues? ¿La va a echar a este gran? La gaseosa Adriana Gracias Adriana Bueno Ya tiene doña Lulia Su pedazo Ya tienen Coma, doña Lulia Busca su banco Doña Eva Antes de probar el pollo Porque las patitas ya los probé Le agradecemos a los inspectores Que tronaron esto Muchísimas gracias Y por ellos estamos acá en la plancha Por ellos que venimos a conocer la isla La isla Yo no Yo solo he llegado a Tecojate nomás Y hoy te vamos a trabajar perdido Perdido Y aquí que lleguemos tan largo el camino Para llegar hasta el asfalto Ahí arriba hay más Sí Hay más Hay gente Más personas Llega más gente Ajá Más peligroso Ajá Suben un montón El mar Las olas Golpea Nos vamos a echar muy bien Después nos van a ir a meter al mar ¿Verdad? Sí Y me tiene que bañar ahorita Ajá Tal vez me lleva Te llevas Me llevas Me va a jalar De las canillas Los vasos para servir A ver los bajos Aquí está Sí, ahí lo tiene Gracias Gracias Estamos disfrutando aquí Papitas Viernita Aquí los chicos también con su platito Gracias Gracias a Don Israel Acostini ¿La Acostina o Acostini? No, es Israel Acostini La Acostini La Acostini Muestren ahí su platito Y por él estamos acá En la isla Israel Acostini Acérquense bien allá Gracias Por la comidita Y el El dijo que Tenías que ir a A la playa Pues gracias por todo Que Dios me lo bendiga Y que me lo protege En cada donde ande De su trabajito Sí Bendiciones, bendiciones Nosotros vamos a Disfrutar De este platito Gracias por ver el video Gracias por ver el video